El Sol El Sol El Sol ya no brilla, el cielo se oscurecerá El viento que me silba, me ha dicho que me dejarás Solo tú a mí me alivias, solo tú me curarás Y todo me fastidia, si a mi lado ya no estás El Sol ya no brilla, el cielo se oscurecerá El viento que me silba, me ha dicho que me dejarás Solo tú a mí me alivias, solo tú me curarás Y todo me fastidia, si a mi lado ya no estás Si a mi lado ya no estás Si a mi lado ya no estás